Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir los comunicados de prensa desde la Municipalidad de Malargue. La Dirección de Acción y Gestión Deportiva informa que ya está disponible el link de inscripción para participar de la Maratón Nocturna 2019 en www.malargue.gov.ar. El evento tendrá lugar el 30 de noviembre. Asimismo, desde esta dirección comunican que las actividades en el polideportivo continúan suspendidas hoy 1 de noviembre por inconvenientes en el servicio del agua. La Dirección de Servicios Públicos comunica a los vecinos de los barrios Yancanelo y Parque que se realizará un operativo de limpieza, por lo que se solicita sacar los escombros a la vía pública hasta el 3 de noviembre. El día lunes 4 se procederá al retiro con máquinas y camiones de la Municipalidad. Esto se hará por única vez y también se informa que se va a proceder a confeccionar las actas que correspondan cuando saquen los escombros fuera de la fecha antes mencionada. El área de veterinaria y zoonosis comunica que en el Corral Público Municipal se encuentra un equino, sexo hembra, pelaje Zaina Frontina, la cual fue capturada en inmediaciones de Colonia Pehuenche 1. El propietario de la misma deberá presentarse en la Dirección de Ganadería con la documentación que acredite su propiedad. El Departamento de Agua informa a los vecinos de los barrios Nueva Esperanza, Colonia Pehuenche 1 y 2, Emprendedores e Hípico que las bombas están trabajando en exceso y si no realizan el uso adecuado del servicio, éste colapsará produciendo la rotura de las mismas y el cese del agua potable por tiempo indeterminado. En virtud del expuesto y a los únicos efectos de conservar el bien público y lograr el régimen hidráulico de las fuentes de abastecimiento, se establece desde el 1 de noviembre el funcionamiento acotado de las bombas indicadas, las cuales funcionarán 12 horas diarias comprendidas a partir de las 8 y hasta las 20 horas por un plazo indeterminado. La Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial invita a la comunidad a participar del festejo por el Día del Respeto a la Diversidad e Integración Malarguina que se hará el domingo 3 de noviembre a las 15.30 horas en el Parque del Ayer. Allí habrá presentaciones de danzas, y comidas típicas. Para más información pueden ingresar en www.malargue.gov.ar Estos fueron los comunicados de prensa desde la Municipalidad de Malargue. Estuvo con ustedes Georgina Gomiero.